Soy Jim Cavallaro, presidente actualmente de la Comisión y también comisionado de nacionalidad estadounidense. Y digo eso, después paso a hablar en inglés, pero digo eso porque me imagino que todos saben una de las normas internas de la Comisión es que los nacionales de los diversos países no trabajamos en los asuntos, los casos comunicados de prensa, en los asuntos de nuestros propios países. Una forma de garantizar la independencia de la Comisión. Entonces, digo eso porque en mi condición de presidente me corresponde todo lo que tiene que ver con el proceso de consulta sobre el plan estratégico de la Comisión. Pero si surge un tema, una pregunta específica, concreta sobre un caso, ahí yo lo voy a responder. Tenemos acá el secretario ejecutivo que sí trabaja sobre todos los países del continente sin ninguna limitación por este reglamento. So, just, I wanted to start with that because sometimes these issues come up and I just wanted to make clear that that structural rule exists. It's a pleasure to be here. We're really very happy to have this space, to have this space with civil society from the U.S. and Canada. I understand that we're being webcast and that there are virtual participants in other parts of the United States, in Canada and elsewhere. And I think we're going to have a space, Fernanda, some comments from those who work with us virtually. And obviously we are very interested, the whole point of this exercise is to hear from you. I'm going to be very brief and then I'm going to ask my colleague Paulo Abrão to explain a bit of the structure and the process of this consultation. What I wanted to emphasize, I presume that most of you are aware that last year we, the commission experienced a significant financial crisis, which we were able in the short run in the year 2016 to overcome. We were able to finish the year by having hearings in Panama, which we had to suspend because of lack of resources. We have most of 2017 in order financially, but the prospects are at a minimum challenging. So we're having the strategic consultation and where we are and the different consultations that we're having regionally here next week in Honduras, the following week in Lima, and the following week in Kingston, Jamaica. What we're doing and the process and a bit of what we have developed so far, I will leave with the executive secretary to walk you through. What I will say is we are in a really unique situation where we're designing a strategic process for the next four years, knowing that last year we faced the most significant financial crisis that we have faced in many years, knowing that this year we're in the midst of a financial crisis, and knowing, and again, remember I said I'm constrained to some extent in my ability to speak about the United States, but I still have some of my sensory perception in operation. And so I perceive we're facing some significant challenges in the overall context in the Western Hemisphere. Very, very significant challenges. And let me just, at the level of administration, the commission receives a little more than half of its core funding from the regular fund and about half of its core funding from what are called voluntary contributions. Two baskets. In each of those baskets, the contribution by the United States is about half. Okay? Somewhere a little bit more, a little bit less, but ballpark half. So overall, you know, two halves of two halves. Let's go back to, you know, fourth grade arithmetic mathematics class. Fractions. Two halves of two halves is half, basically. So about, okay, two fourths, one half. So basically, about half of our support comes from the United States. So think about that. As we're designing our strategic plan, we have to think about the real significant threats we have to the continued operation of a commission. But we also have to think about, I think, I insist, we have to think about this as an opportunity. And I'll finish with one last thought, which I have been told by people who actually are linguists, and understand Mandarin, is not entirely true. But I'm going to say it anyway. So I've prefaced what I'm about to say with the giant footnote and disclaimer. And that is that the opinion in Mandarin for crisis, apparently, is a combination of threat, danger, and opportunity. So that's crisis. Crisis is you combine danger and opportunity. And then I've been told it's not actually true because there's different strokes. Well, okay, I don't really understand the linguistics. But I do understand that concept, and I like that concept. And I think that's the way we have to understand this moment of strategic planning, that we're thinking big, we're trying to think about the challenges in terms of human rights in the hemisphere, and we're trying to design a strategic plan that's going to enable us to engage with those challenges at the highest level. It's going to make us a better, stronger, and more relevant body. And we're also recognized that we're in a moment in which the very existence of the commission is under threat. So that's where we are, an exciting and terrifying moment for the commission, and probably more broadly in this country, in this hemisphere. So that's where we are. A few introductory words. Let me pass the floor over to my colleague, Paulo Albrão, who will enter into a bit more of the detail of what we have so far and what we'd love to hear from you today. And again, many thanks to all of you who are here physically and virtually. Thank you, Mr. President. Thank you for the presence of all of you. We're really, in this moment, we're going to start a process that we were waiting for a long time, which is the first regional consultation of the new strategic plan of the CDH. And it's good to start these consultations with an active participation of the organizations, of the civil society, of academic actors and other actors and relevant actors in the defense of the inter-american system of the protection of the human rights. As the President said, the Commission evaluates that we're going to live difficult times in the next four years. And, evidently, there are a number of elements that are fundamental in this reading for the next four years. we're going to talk about what we're going to talk about. We're going to talk about it. 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 that's a big part of it. We're going to talk about it. We're going to talk about it. We're going to talk about it. en materia de derechos humanos. Por eso el plan estratégico asume un carácter especial en ese instante, porque está en nuestras manos la posibilidad de construir algo que nos permita de algún modo enfrentar un poco ese escenario de ampliación de pensamientos nacionalistas, proteccionistas y nuevos tipos de expresión de conservadurismo. La idea es hoy todo un día recibir un conjunto de aportes, de acciones concretas para serem incluidas en el plan estratégico de la CDH para los próximos cuatro años. Y para eso se ha generado una metodología que será presentada enseguida, pero los comisionados solicitaron que ese proceso fuera algo realmente construido a partir de la visión de las necesidades de las demandas más legítimas de la sociedad civil. Y así la metodología intenta garantizar esta dinámica, esta orientación general de los comisionados. Para que tengan una rápida idea, vamos a pasar muy rápidamente cómo está el proceso de construcción del plan estratégico de la comisión. Está dividido en tres etapas. Una primera etapa fue una etapa conceptual, donde se elaboró un poco cuáles serían las orientaciones en términos conceptuales y de definiciones generales sobre las líneas principales de construcción del plan. Y para eso se presentó y se disponibilizó a la sociedad un cuestionario a fines de 2015. Recibimos más de 50 respuestas. Estas respuestas fueron sistematizadas y los insumos fueron utilizados por los comisionados para después elaborar una nota conceptual. Por su vez, la nota conceptual también fue disponibilizada a todos para comentarios. Estos comentarios, de nuevo, fueron sistematizados. Y ahora nos llevaron a una segunda etapa de la construcción del plan, que tiene que ver con el diseño de las propuestas concretas y por medio de consultas participativas. Entonces, las herramientas principales de la segunda etapa pasan por tajeras participativas, por entrevistas en profundidad con actores relevantes, con reuniones de trabajo con el equipo técnico. Y hoy empezamos con las consultas regionales a partir de un primer morador del plan. Está disponible para todos los estados, usuarios, sociedad civil, de forma muy transparente. Y queremos ahora recibir aportes concretos a esta propuesta, porque al final del ciclo de consultas regionales, los comisionados irán se reunir para deliberar en carácter definitivo el segundo plan estratégico de la CIDAT, y que será exactamente la tercera etapa de sistematización de todos estos resultados, discusión entre los comisionados y su respectiva aprobación. Lo que se espera alcanzar al final de este proceso son cuatro productos. El primer es el plan estratégico mismo, donde van a estar presentes una definición de una visión de futuro, una lectura sobre cuál debe ser nuestra misión para los próximos cuatro años, cuáles deben ser nuestros objetivos estratégicos, dentro de esos objetivos estratégicos cuáles resultados se espera alcanzar y cuáles serían los programas que deberían ser construidos para transformar estos resultados esperados en realidad efectiva. Después, la idea es tener un mapa representativo de una representación visual de este plan. Un tercer producto serán los planes de acción anuales, donde se identificarán las actividades específicas, los productos específicos con cronología, con costos definidos, con responsables en su ejecución y para generar también un carácter de flexibilidad en una evaluación periódica de la implementación del plan. Y un cuarto producto será un mecanismo de monitoreo y evaluación de la implementación del plan estratégico, donde estarán previstos también espacios de participación social para que la sociedad también pueda, de tiempos en tiempos, de forma periódica, acompañar junto a la CIDH una rendición de cuentas de la ejecución del plan, de lo que fue construido colectivamente por todos los actores. Los comisionados llegaron a la conclusión de que nosotros deberíamos tener ocho objetivos estratégicos y quiero solo ahora intentar resumir un poco cuál fue la racionalidad que ha llevado a la definición de estos ocho objetivos estratégicos. Se pensó en dedicar un objetivo estratégico principal para cada una de las funciones esenciales de la CIDH. La CIDH tiene una función esencial de promover la conciencia de los derechos humanos en las Américas. Entonces, para eso se pensó en un primer objetivo estratégico vinculado exactamente a la promoción de una cultura y pensamiento en derechos humanos que está presente en el objetivo estratégico uno. También es tarea de la Comisión, es un mandato normativo de la Comisión, prestar asesoría técnica a los Estados en materia de derechos humanos. Entonces, hay un otro objetivo estratégico dedicado a un campo de posibilidades de cooperación técnica que tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones internacionales generadas por la CIDH. En qué medida nosotros, a partir de nuestro interés del cumplimiento de las recomendaciones, podemos aportar técnicamente capacidades institucionales a los Estados para el debido cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Un tercero tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Es el objetivo estratégico número tres, ese anterior. Un otro tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Entonces, por medio de nuestros sistemas de casos, soluciones amistosas y medidas cautelares. Entonces, el objetivo estratégico número cinco habla exactamente de la idea de lograr una justicia internacional más efectiva por medio del fortalecimiento del sistema de casos, del uso de las soluciones amistosas y de las medidas cautelares para generar cada vez un ambiente más favorable a la lucha contra la impunidad y promover la reparación integral de las víctimas. Y el cuarto objetivo estratégico tiene que ver con nuestro mandato de observancia y monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región, que es el objetivo estratégico número seis. Está previsto, acciones para una respuesta, para una tentativa de una respuesta más articulada y integrada y integrada de la CIDAT para tener una capacidad de respuesta oportuna y célebre. Y ampliar su capacidad de monitoreo, ampliar su presencia pública en la región, descentralizar parte de sus iniciativas y alcanzar una mejoría interna de nuestra actuación en términos de monitoreo situacional, pasando por temas que tienen que ver con la construcción de metodologías de investigación en derechos humanos, uso de tecnologías para el alcance de la producción de la información y maneras creativas para generar más impacto en nuestros comunicados, nuestras acciones públicas y efectivamente contribuir a la prevención de las violaciones de derechos humanos. Estos cuatro objetivos estratégicos vinculados a nuestras cuatro funciones esenciales, acompañando estos cuatro, hay otros que tienen que ver con acciones de coordinación que van a ayudar a viabilizar el impulso de las tareas esenciales de la Comisión. Entonces, una de ellas, el objetivo estratégico número dos, es una tarea pendiente dentro del sistema que tiene que ver con la universalización del sistema y la ampliación de su efectividad. Entonces, es necesario seguir, impulsando a los Estados a ratificar las convenciones de derechos humanos, las convenciones interamericanas y también es necesario agregar ahí elementos efectivos para que el cumplimiento y la efectividad del sistema sea más amplio. Un otro tiene que ver con la coordinación internacional, el objetivo estratégico número siete. La Comisión es parte de un engrenaje de un sistema internacional de protección de los derechos humanos y debemos cada vez más actuar de forma articulada y complementar con otros sistemas regionales de protección, el sistema europeo, el sistema asiático, el sistema africano, así mismo con los mecanismos subregionales ya existentes dentro de la región, porque ellos pueden contribuir en una complementariedad de nuestras actividades, pueden contribuir en terreno para el seguimiento de nuestras recomendaciones también. Un otro tiene que ver con la coordinación con la sociedad civil, que es un actor clave. La Comisión ha decidido agregar como un objetivo estratégico, elevar a un objetivo estratégico autónomo, su movilizar toda su institucionalidad en favor de la contribución a la sociedad civil para el fortalecimiento de sus capacidades del uso y de protección de los derechos humanos y del uso del sistema interamericano de derechos humanos. Una forma de descubrir incluso cómo la CDAT puede actuar activamente para contribuir con las iniciativas de la sociedad civil en esta tarea, sabiendo que la sociedad civil es un actor fundamental para alcanzar estos objetivos. Y un último tiene que ver con la cuestión interna, o sea, para generar las capacidades de respuesta frente a estos otros siete desafíos que están ahí previstos, es necesario internamente mejorar nuestra gestión institucional. Tenemos desafíos de promover cada vez más una organización de trabajo interno que pueda resultar en una gestión con más transparencia, con más rendición de cuentas, también con más efectividad, con más eficiencia. Y también el tema de la sostenibilidad financiera, que es un desafío particular, que necesita una especial atención de parte de todos los que tienen preocupación con el futuro del sistema interamericano. Entonces, como un panorama general, esa fue la racionalidad de los comisionados para presentar estos ocho objetivos estratégicos. Hoy queremos escucharles un poco, por medio de la primera parte, por la mañana, un poco de la lectura de los desafíos también, y cada uno que está previamente inscrito podrá hacer una manifestación corta y es necesario ser muy rigoroso con el tiempo para proporcionar el máximo de personas posibles hablando. Y después, por la tarde, nos reunimos en grupos de trabajo para pensar acciones concretas, propuestas concretas al texto, que serán sistematizadas y llevadas a los comisionados para su deliberación y evaluación sobre cuáles deberán ser incorporadas o no al plan estratégico. Pero en este tema de la metodología, yo paso la palabra a Fernanda, para que ella pueda presentar de una forma más detallada para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto recibirlos acá presencialmente en la comisión, pero también sabemos que hay muchas organizaciones que nos acompañan virtualmente por medio de la transmisión en vivo. Entonces, la idea es un poco compartir cómo nos organizamos para poder contribuir en este proceso para los que están acá y incluso para los que están acompañando de manera virtual. Ahora en la mañana, como nos presentó el secretario, la idea es analizar estratégicamente los desafíos, escenarios y tendencias en derechos humanos en las Américas para los próximos cuatro años y las estrategias para incidir en estas tendencias. Entonces, serán intervenciones que serán organizadas entre tres y cuatro minutos. Hacemos la sugerencia que las personas que están ya previamente anotadas se puedan aproximar y pedimos que hablen desde este lugar por una cuestión de transmisión para que las personas también que nos acompañan desde la transmisión en vivo los puedan ver y acompañar esta intervención en plenario. Para las personas que nos acompañan de manera virtual, la sugerencia es que envíen sus aportes para el correo CIDH planeación arroba oes.org hasta las 12 y 30. Nuestra jornada ahora por la mañana sigue hasta la una de la tarde, entonces necesitamos recibir los aportes virtuales para hacer la sistematización para que la mesa pueda leer las contribuciones que llegan de manera virtual. Por eso pedimos esta atención a los que van a participar de manera virtual que nos hagan llegar sus anotaciones y observaciones hasta las 12 y 30, indicando por favor el nombre de la persona que envía, el nombre de la organización y el país de donde envía esta información. Tenemos una pregunta que va a orientar este proceso, que son cuáles son los desafíos y tendencias en derechos humanos en la región para los próximos cuatro años y que no le cabe a CIDH en términos de intervención en este escenario. Entonces, este es nuestro rotero por la mañana para que podamos nos organizar. Ya tenemos una previa lista. Si alguna otra organización todavía no se anotó para hacer la intervención, Marisol nos acompaña acá y seguirá recibiendo eventuales intereses de manifestación, de inscripción que serán repasados a la mesa de trabajo. Por la tarde, entramos en este momento, como nos dijo el secretario y el presidente, de recibir las sugerencias y aportes concretos al plan. Vamos a nos organizar en cinco grupos de trabajo para los que están acá presencialmente. Algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de anotarse para discutir algunos objetivos estratégicos específicos. Aqueles que todavía no lo hicieron, la mesa sigue aberta y a su disposición para que lo hagan tan pronto sea posible. Vamos a organizar las informaciones para que ustedes se ubiquen, pero cuatro grupos van a ser realizados acá, en esta misma sala, y el otro solo cruzando el pasillo, que estará el quinto grupo de discusión. Para las personas que nos acompañan de manera virtual, dejamos muy claro que este es un momento de proposición concreta. Entonces, pedimos que las sugerencias sean realizadas de manera o a calificar el plan, o a problematizar algún aspecto que les parezca relevante, proponer modificaciones, nuevos contenidos que deberían ser importantes de ser reflejados, o eventualmente incluso llegar a sugerir algún tipo de exclusión, fundamentando estos elementos. La división de los grupos son cinco. Tenemos un grupo que estará discutiendo el objetivo estratégico número uno y el tres. El grupo dos estará discutiendo el objetivo número dos, que es sobre la consolidación del pensamiento y de la cultura en derechos humanos y la relación con la sociedad civil, el OE número cuatro. El grupo tres, el uso articulado de los mecanismos y nuestra coordinación con los organismos internacionales. El grupo cuatro, el sistema de peticiones de casos, medidas cautelares y soluciones amistosas. Y el grupo cinco, el fortalecimiento institucional. En este momento, nuestra consulta virtual también estará abierta, pero hasta las 15.30, los grupos tendrán hasta las 4 de la tarde para hacer sus debates y sus aportes. Y pedimos a las organizaciones que nos acompañan de manera virtual, que por favor estén atentos a este tiempo, que dará toda la información disponible en el webcast en cuanto hacemos los debates presenciales. Entonces, pedimos que durante los grupos de trabajo, ustedes elijan un relator que deberá presentar todo el debate del grupo en plenario y en la secuencia abrimos un momento en plenario de presentación de todas las contribuciones y aportes que fueron recibidos. Muchas gracias. Entonces, empezamos con las manifestaciones de la sociedad. La primera inscrita... La primera inscrita... La organización es de la WRC. Ya hay una lista aquí. Es esta lista, ¿no es? Sí, sí. Si se puede, si se puede, si se puede conferir el nombre, tengo aquí una lista de preguntas. Ah, está bien, pero no voy a conseguir encontrar. Michelle Brann. ¿Es eso? Muy bien. Gracias. Reina. Gracias. Gracias. I'm going to switch to English because I'm quicker that way. Thank you very much for the opportunity to give you our thoughts on what's coming up. I'm going to start with the United States, obviously, because that's where I am. And I think we are facing an incredible challenge. Anybody who's working on human rights or justice issues is now really is the time to step up to the plate. And I think the commission is in a fantastic position to respond swiftly and strongly to any threats that we see to human rights. And in particular, the Women's Refugee Commission focuses on refugees and migrants. And as we've already seen in the last two weeks, we can expect quite a bit in this regard, I think, for the next four years at least. So I would hope that the commission is planning to really focus strongly on these issues and on responding quickly. And not just in a reactionary way, but in a preventative manner. And I want to emphasize that I think the threat or the instances that will arise affect not only the United States, but will have repercussions throughout the region. And we're seeing that already. So very quickly, some of the key issues that we're worried about is access to asylum, closing off the border completely, and preventing access for even the most minimum protections. An increase, drastic increase in detention, the use of detention, and in proceedings that will limit or prevent the availability of due process. A reduction or elimination of protections specific to children and their specific vulnerabilities. And much concern with issues of family separation and the right to family life. We're expecting families to be separated without consideration of parental rights, of family rights, and of any bi-national family interaction. So aside from those specifics, and I know I have very little time, so I will just say that I hope also that the commission will look into thematic hearings and not just individual cases. Because I think a lot of the questions coming up will call for a need for action that is broader. Strong statements and really pushing those through the press and making clear the commission's perspective. I think as an organization with status and experience, that's going to be very important. And to please consider also bi-national or multi-national hearings or audiences. Because again, not only will the repercussions of this have consequences throughout the region because of countries following suit or seeing what is possible and maybe saying, well, we can do that too. But also, pressure to collaborate or cooperate in violations of some basic human rights. And for example, I would note, when you close off the border of the United States, and many of the actions already called for by the Trump administration involve participation or cooperation with neighboring countries such as Mexico. So if you are turning people away at the border and calling for hearings to take place outside of the United States, that requires some participation with Mexico, as an example. So I think this will have strong repercussions throughout the region. And finally, one more thing, to really please engage directly with governments. And in the context of the US, I would give the example of engaging with Congress and the administration in either closed door meetings or informational meetings, really to educate and inform them on the consequences of their actions. Thank you. Janet Parker. Where should I sit? Or is it here? It's fine. You can go there. Okay. Okay. I am Janet Parker. I'm Executive Director of Medical Whistleblower Advocacy Network. We currently have two petitions that are currently understudy by the OAS IACHR. And so therefore the petition process is extremely important to us, the effectiveness of it. And we would like to see that the commission can promote reparation to victims and reduce impunity when violations occur. And the area that these two cases are about is in regards to medical experimentation on human subjects without protections. And this is a recognized human right for many decades. After World War II, the world recognized medical experimentation by Nazi Germany doctors to have been a violation of human rights. And thus we have the Nuremberg Code, the Declaration of Helsinki, and also in the ICCPR Article 7, which indicates that the use of human persons for medical experimentation without their free prior informed consent is considered a form of torture. And so therefore both of my cases are in regards to this issue. And I want to also point out that we have a worldwide medical community. Innovations in medicine are critical to everyone worldwide. Developments in one country will, of course, be promoted and sold in other countries. And we learned with the thalidomide disaster that a pharmaceutical product that is approved in one country and then sold broadly worldwide can cause major problems. And thalidomide was, of course, a medication that caused deformities in the unborn child. We also saw in Nigeria meningitis trials, pharmaceutical companies utilizing persons in one country for experimentation and obviously not promoting their human rights. And in the Tuskegee trials here in the Tuskegee trials here in the United States, we found that public health officials would even authorize the use of human beings for experimentation without informing them. They were members of an experimental trial. And so therefore, I have requested from the OAS ISCHR a thematic hearing on this issue. I have coordinated with the American University Washington School of Law to have a couple law students come and assist me and have asked a couple of other attorneys to come present. And I do have victims willing to come forward to speak about their stories. And I hope that you'll be able to help us with that. Thank you. KELSEY ALFRED- Good morning, everyone. This is awkward. Sorry. That works. My name is Kelsey Alford-Jones with the Center for International Environmental Law, CIEL. We work on primarily here in D.C., but also on issues around the world and with a specific focus on Latin America. And we are concerned about many of the areas that the commission has already highlighted as priority areas. But today, we wanted to specifically focus on accountability gaps related to transnational corporations and the need for increasing attention on the extraterritorial obligations of states in the area of economic, social, and cultural rights, as well as environmental rights. So some of the current challenges that we face, an increasing number of mega infrastructure projects and energy projects, increasing violence against those who oppose those projects. Transnational companies are almost always involved. Project finance is non-transparent and increasingly complex, with overlap between public, private, and multilateral lenders. Projects consistently violate economic, social, and cultural rights and may irreversibly damage the environment. And their impacts are often transnational in nature as well. And in the case of climate change, the impacts are truly global in scale. Yet, companies continue to take the narrowest possible view at assessing impacts. And this makes it difficult for states to prevent potential violations, either to environmental health or human rights, either locally or globally, either in the short term or in the long term. With the proliferation of these mega projects that have an increasingly global impact, we hope that the commission can play a role in closing an accountability gap that exists in the international arena. States' obligations to protect and defend human rights is not explicit in many international legal frameworks. We want to highlight investment in trade law as one of those areas. Investor state dispute mechanisms, for example, make it very difficult for states to legislate in the public interest, or they're often heavily penalized if they choose to do so. International financial institutions themselves enjoy formal immunity, and that makes accountability in this context superficial at best. There are significant legal hurdles to addressing human rights violations when a transnational company is involved, as the commission itself has noted. In contrast, states frequently take active steps to protect transnational interests over the rights of their own citizens, and this leaves human rights defenders vulnerable and further limits access to justice. Political pressure from states has also succeeded in limiting action in the international arena, including by the Inter-American Commission, which we see to be an ongoing challenge going forward. We want to highlight a couple of trends, including growing national and international jurisprudence on the issue of extraterritorial obligations of states. We're five years out now from the publication of the Maastricht Principles, and there is growing consensus regarding states' responsibility to respect, protect, and fulfill economic, social, and cultural rights universally, meaning that they have a duty to ensure entities under their jurisdiction and control do not violate human rights, whether this activity occurs within their territorial borders or abroad. This has been reflected in concluding observations of UN treaty bodies, statements by UN rapporteurs, the African human rights system, and in 2015, in the commission's report on indigenous and Afro-descendant people and extractive industries. The commission commented specifically on extraterritorial obligations and the need for legal avenues to address the ongoing activities of foreign companies. So none of these challenges and trends are new to the commission, but we want to emphasize that they are urgently in need of further attention. We hope the commission will indeed be able to establish a special rapporteurship on economic, social, and cultural rights. We also need new and better ways of protecting environmental defenders, and we hope that specific attention in coming years can be paid to the transnational nature of human rights violations and extraterritorial obligations. The commission can play a key role in further developing jurisprudence in this arena, and extraterritorial obligations can be invoked in efforts to further access to justice. Thank you. Thank you, Kelsi. Now, Charles, in seguida, Hernando Viveros, por favor, if you can sit near the microphone. Okay, good morning. I think I'll continue in English, as the first few interventions have been in English as well. I'll touch on two things very quickly. The first one is that it's been reported that the United States executive is contemplating an executive order that would significantly reduce funding to multilateral organizations and contemplate withdrawal from the few human rights treaties that the United States has ratified. My question for the commission is, I understand this is probably on your radar. I think the commission alluded to it this morning, and we wonder what plan the commission has to address this contingency, which is more of a funding nature than substantive, but of course would have an impact on its substantive work. And a second question, along a more substantive line, is how the commission will ensure coherence between its standards and recommendations, specifically in terms of sexual and reproductive rights, since that's the mandate of my organization, with other bodies belonging to the OAS, including the Inter-American Commission on Women and MSECVI, for example. So those are my two questions very briefly. Thank you. Hernando, en seguida, Carla General. Muy buenos días, estimado comisionado. Soy Hernando Viveros, y soy el enlace de la Red Lab, Red Latinoamericana y Alcáritz para la Democracia, que es una organización que agrupa más de 400 organizaciones en la región que trabajamos frente al tema de derechos humanos y los valores y los principios democráticos. Hacemos seguimiento, pues, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vemos con particular interés por ahora tres temas específicos. Y uno tiene que ver con el tema de los afrodescendientes en las Américas, el tema del racismo y la discriminación racial, el tema del incremento de la violencia y la brutalidad policial y, en ese sentido, cómo poder desarrollar una estrategia conjunta entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. Y, en ese sentido, nuestra prioridad es impulsar la firma y la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial. Y, ligado a eso también, vemos de particular interés la preocupación frente a los derechos de las personas LGBTI en las Américas. La Convención Interamericana contra la Discriminación son dos convenciones que hemos venido haciendo un ejercicio preponderante y llamamiento a los Estados para que la firmen y ratifiquen. Y de ahí que necesitamos el ejercicio conjunto con la Comisión. Es de nuestra particular preocupación también en los ámbitos del desarrollo de la democracia, que en varios países se viene vulnerando el tema de la libertad de expresión, de la libertad de asociación. Y, en casos específicos, vemos también que no hay unos derechos fundamentales para los presos políticos. Tenemos varios países en la región que han venido socavando este tema y creemos de particular interés desarrollar una estrategia conjunta. Y, en caso de estos son los puntos delante. Gracias. Good morning. My name is Carla General. I'm an attorney at Indian Law Resource Center in Washington, D.C. And I'm also a citizen of the Mohawk Nation, which is an indigenous nation predating the United States or Canada. On behalf of the Indian Law Resource Center, we thank you for this important opportunity to contribute to the development of the strategic plan. Nothing would do more to promote and advance the rights of indigenous peoples in the Americas than to ensure the Organization of American States and the Inter-American System of Human Rights work to establish mechanisms that will effectively ensure the full promotion and respect for the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The ongoing violations of indigenous peoples' rights, the theft of their lands and resources, and the senseless killings of their human rights defenders and leaders, which the Commission reported on as recently as three days ago, is perhaps the major outstanding human rights issue the Inter-American System of Human Rights faces and has failed to adequately address up until this point. We think the next four years provides an important opportunity to change this story. The Indian Law Resource Center has 40 years of experience and expertise in the area of indigenous peoples' rights. The center is a non-profit law and advocacy organization founded in 1978 by American Indians, and we provide legal assistance to tribes and indigenous communities throughout the Americas. A hallmark of our work has been our work to help establish international and regional human rights standards, such as the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the OAS American Declaration, which was adopted by this General Assembly, the OAS General Assembly, on June 15, 2016. In the process of developing the UN Declaration and the American Declaration, we assisted and advised tribes and indigenous communities to participate in the negotiations to ensure that these legal frameworks would promote, advance, and fulfill the rights of indigenous peoples. We are now actively working to ensure indigenous tribes and indigenous communities throughout the Americas are aware and understand their rights enshrined in the Declaration, and we are providing capacity-building resources to assist tribes and indigenous communities to use and apply the Declaration to advance their rights. The American Declaration is a comprehensive instrument that reflects the particularities of indigenous peoples of the Americas and upholds their collective rights as distinct peoples. It is a product of almost 30 years of work, discussion, and intergovernmental negotiations, which included tribal leaders and representatives of indigenous communities of the Americas at practically every step, and its implementation is of tremendous importance for the rights and lives of indigenous peoples. Without action to put the words in the Declaration and the promises of the Declaration into effect, indigenous peoples will continue to suffer. The Declaration affirms the right of self-determination, rights to education, health, self-government, culture, lands, territories, and natural resources, and it includes provisions that address the particular situation of indigenous peoples in the region, including those living in voluntary isolation and those affected by a state's internal armed conflict. Article 7 addresses gender equality, including a commitment that states shall adopt necessary measures in conjunction with indigenous peoples to prevent and eradicate all forms of violence and discrimination against indigenous women and children, which is now at a global crisis. Many elements of the draft strategic plan reflect the need to implement human rights instruments to bring states into compliance with their stated commitments to human rights and to protect and prevent violence and repression of human rights defenders. Yet indigenous peoples are only mentioned as one of the vulnerable groups in need of priority attention without discussion of any concrete proposals or plans. How do the priority issues fit within the strategic objectives? That's question one. Two, will there be a plan of action associated with each priority issue, especially those with declarations concerning their rights as indigenous peoples? And three, will there be a special office with adequate staff and resources, legal and otherwise, dedicated to the follow-up on each priority issue? We would be happy to help think through more of these questions and how to ensure that indigenous peoples are not forgotten or left behind. And we would welcome a meeting with the executive secretary or anyone in furtherance of the strategic plan to address some of these objectives. Thank you. Thank you. Thank you, Carla. Rachel. Rachel Dotswer. Are you there? In the next one, it will be Victoria Johnson. Victoria. Hi, good morning, everyone. My name is Rachel Dotson. I work with the organization Kids in Need of Defense, KIND. The organization works with unaccompanied migrant children, provides legal representation and advocacy. Thank you for this opportunity to share and to contribute to this process. I'm just going to briefly mention a couple of our sort of priorities and concerns at this particular moment that I know are already shared by and on the radar of the commission. So in light of the executive orders and the general climate, what's going on, that we're particularly concerned about access to protection for unaccompanied migrant children who are arriving in the U.S. A couple of more specific concerns, the possibility of the narrowing of the definition of unaccompanied children, which would cause or lead to the loss of some of the protections the children have now. So children who at this point are defined as unaccompanied who might not be in the future, that would have implications for where they are detained, whether they're in ICE or custody, their asylum process, issues like that. Another priority is to maintain access to representation for unaccompanied children in their immigration processes in the U.S. So that's something that we've seen is really important for children, to allow children to fully tell their stories and explain their protection needs. So we're concerned about any potential threats or changes to that access to protection based on the executive orders and other things that are happening. The impact on the Central American Minor Program, CAM, so children who are, Central American children who are processed for asylum or humanitarian parole in their countries and then come to the U.S., this program has been halted along with other refugee processing programs. We're concerned for children who have already been granted asylum or parole in the program and then also children who are in the pipeline who are facing danger in Central America have already submitted applications and are somewhere in that process, which, like all refugee processes, are long and rigorous. And then the other issue that we wanted to raise is the U.S. role in funding for root causes for migration, violence prevention, violence prevention in Central America, access to protection and assistance for victims, especially victims of sexual and gender-based violence, ensuring that those issues are a priority for any funding that the U.S. provides to Central America, and also that the U.S. is supporting reintegration services for children who are returned to Central America, so to ensure that they are able to have a safe and sustainable reintegration process when they return to their countries. So thank you so much for the opportunity to share our concerns and thoughts. Thank you so much for the opportunity to be here and participate in the consultation. My name is Victoria Johnson. And I'm with the American Immigration Council. We're an organization in D.C. working on policy and law, federal immigration policy and law. Today I just wanted to reiterate some of the concerns that other groups have shared today and that we know the commission is aware of and focusing on. In particular, we are concentrating our work to address the potential increase of the following issues, due process violations and abuse of vulnerable populations, in particular, access to asylum, both at the border and within the U.S., related and expansion of detention in the United States and the region, without access to counsel or rights to protection. The expansion of detention has long been documented and exposed to be abusive and with terrible conditions in all sorts of detention centers, particularly along the U.S.-Mexico border. And our concerns with these centers remain, especially given the potential for an expansion of these centers along the border and potentially in Mexico. We also remain concerned about the potential increase in the use of expedited removal or summary removal proceedings. These, again, have been shown to result in erroneous deportations, the removal of those who may be eligible for asylum or for other relief under U.S. or international law. These removal proceedings that are expedited often lead to additional abuses and human rights violations during the proceedings, as has been reported by civil society groups that we work with, who interview and consult with repatriated migrants in Mexico. We hope the commission continues to focus on these issues, and even given the challenges of this current environment, increases efforts to educate decision makers and elevate in public discourse the significant impacts that many of these proposed changes or potential changes would have throughout the region. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. y otra intervención, vamos a leer algunas sugerencias que llegan desde los participantes virtuales. Buenos días. Good morning, everyone. Thank you for the chance to address the commission about concerns of our friends throughout Latin America and every single country. Human Life International, who I represent, has friends and partners who share our concerns. And these are really important as you start to look at your strategic plan and the things that we're all concerned about here, I think. The commission has been set that we're going to promote the observance of human rights and that is the vision to develop the effective protection of a system of human rights for the benefit of OAS member states and all persons in the Americas. So we certainly share these concerns. At this moment, Human Life International, we're only going to talk about the urgent need to end policies that favor the killing of some of the most vulnerable members of our societies, pre-born children who are killed in abortion, and the elderly and sick by euthanasia, that these are increasingly being considered throughout the Latin America. So those are our primary concerns today that we certainly share and are sympathetic to a lot of the other concerns we've heard today as well. So the urgent need to address these can be met by the commission. We believe through its recognition of abortion and euthanasia as the most serious violations that can be committed against the most fundamental human right, the right to life. And it's, of course, the basis of all of our other rights. Indeed, the commission's own documents lay the groundwork for a robust defense of the defense of the most vulnerable among us. For example, in the preamble of the Inter-American Commission on Human Rights' own protocol to the American Convention on Human Rights to abolish the death penalty, it states that everyone has the inalienable right to respect for his life, a right that cannot be suspended for any reason, and that application of the death penalty has irrevocable consequences, forecloses the correction of judicial error, and precludes any possibility of changing and rehabilitating those convicted. Similarly, in the American Convention on Human Rights, Article 4.5, we find that, quote, capital punishment cannot be imposed upon persons who, at the time the crime was committed, were under 18 years of age or over 70 years of age, nor shall it be applied to pregnant women. So in these principles, we find the recognition of the injustice of intentionally taking the life of a human being for any reason, and a special recognition of the desire to protect pregnant mothers, that the life that they carry is also innocent and worthy of protection. It's worth noting further here that, at the time, the United States and Canada did not sign or ratify the treaty because they were concerned that this language would prevent these things, and indeed it would. So the OAS Charter provides for the establishment of the Commission on Human Rights and the rights of duties of man that provides for the recognition of the most fundamental human rights, including the right for life. And we were pleased to hear earlier the discussion of the Nuremberg Trials, much of which happened at a similar time. A lot of the same issues were being considered for experimentation against innocent human persons who were vulnerable, but also abortion and euthanasia, which were considered human rights that were perpetrated by the Nazi regime, often for the first time considered at such a wide scale. During the trial, the case against the officials for the crime of euthanasia in particular, the deliberate and systematic killing of elderly and disabled persons was established as well. And, of course, the Nazis always explained it in terms of the rights of the state and the compassion for those who were sick, and with due concern for the families of those who were sick, even if the families were lied to that these people were intentionally killed. So that these are dealt with honestly and openly is great and important to us. So we ask that the Commission promote and defend the foundational right to life of every human person from conception to natural death, and we're grateful for the chance to address this with you today. Thank you, Carolina. Inseguida será Michelle Uriestra. Buenos días. Vengo en representación de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Argentina. Y uno de los elementos que nos parece importante que tiene que abordar la Comisión son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ya han sido ampliamente reconocidos como derechos humanos, pero no han sido admitidos aún dentro de los casos de la Comisión, por lo que se debe ir más allá de los derechos civiles y políticos. Otro tema importante es el de acceso a la información. Es un desafío aumentar el acceso a la información en temas de implementación de derechos humanos, y en los sistemas democráticos el acceso a la información es fundamental para mejorar la gestión pública y promover la transparencia. Conectando acceso a la información con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también es necesario promover la producción de más información sobre este tipo de derechos, ya que es difícil encontrar información relevante en estos temas. Y el protocolo de San Salvador tiene potencial en este sentido. Un tema que ya surgió es empresas y derechos humanos y la vinculación entre estos dos temas a partir de la tendencia que hay de la captura corporativa de los estados en el mundo. Los compromisos voluntarios de autorregulación y la injerencia en asuntos sensibles de políticas como salud pública son modos que tiene la industria de intervenir directamente en políticas públicas. Y los derechos humanos no deben estar subordinados a los intereses privados, por lo que consideramos que la comisión tiene aquí una oportunidad y un desafío también en promover iniciativas para aumentar los niveles de rendición de cuentas del sector privado, sin olvidar que los estados también tienen responsabilidad en estos asuntos. Y esto se puede relacionar con los principios guía de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y la propuesta de tratado vinculante que Ecuador está proponiendo en este momento. También nos preocupa el tema de defensores ambientales. Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores y defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Ya ha habido casos de muertes en 2017, lo cual confirma esta preocupante tendencia. Y muchos asesinatos también son dirigidos hacia personas ligadas a protestas contra empresas multinacionales. En este punto hay complicidad de los gobiernos en estas violaciones de derechos humanos y nos afectan a toda la comunidad que trabajamos por los derechos humanos. Y por último, entendemos las dificultades logísticas de brindar espacios de participación fuera de las capitales de los países, pero viniendo de una organización que trabaja desde el interior del país, también nos parece que podrían empezar a pensarse espacios de participación regionales. Muchas gracias. Michelle Riestra, después será Gustavo Melado. Good morning, esteemed President and Secretary of the Commission, friends, and attendees. ADF International is an organization that works in the defense of human rights with more than 2,700 lawyers, 200 allied organizations throughout the whole world. We have offices in Mexico City, New York, Geneva, Brussels, Strasburg, New Delhi, Vienna, and D.C. And we are accredited within the different international forums among them. From our office in Washington, D.C., we support and provide legal counsel to the region of Latin America. This work has led us to witness the immense need of the region, especially the lack of access to education, basic health services, inequality, and poverty. It is why we want to take this opportunity to express our concern for the lack of attention given to a majority of problems our societies are facing. For example, the inequality in compensation for the same job performed and lack of medical attention for those in poverty. We believe it is necessary for the Commission to fully delve into these issues, which can, from our perspective, lead to support from member states and organizations who have the common good as their joint interest. There are two main issues of concern, which aren't talked about, yet affect and degrade the human person. It is why we propose for you to consider and include these topics with lines of action within your strategic plan. The first one is human trafficking, a multi-billion-dollar industry that negates the dignity of the person, especially those of women who are most vulnerable. We cannot ignore an industry that markets human beings as if they were things, commercial goods, to the point of it reaching the third most lucrative business in the world. We know this is already a priority issue for the Commission. However, there has not been any concrete work done on this front. We would also like to bring to the attention of the Commission the alarming problem of the exploitation of women for reproductive services, such as egg donation and surrogacy, especially because Latin America is becoming the destination for this industry, like the previous one, commodifies women, and Latin America is replacing countries like India and Thailand, who recently regulated such industry to protect women. Latin America is the perfect destination for this industry, not only due to the lack of regulation on this front, but also due to economic disadvantages faced by many of the women in Latin America. This debate, which is seldom talked about, usually centers on whether or not women should be paid for donating their eggs. Yet nobody talks about the immense health risks associated with the procedure and their dignity as they're treated as a commodity, further putting these women at risk for trafficking. They're offered money as an incentive, and I'm told they're doing something good. But at what expense? They're not told of the known risks associated with egg donation. Research from the American Society of Reproductive Medicine shows that up to 10% of women who undergo this process experience ovarian hybral stimulation syndrome. The more serious symptoms of OHSS are renal failure, intrauterine polyps, ovarian cyst, hemorrhage from ovarian rupture, cancer, and infertility. You see, the procedure is not that simple, as they say. They stop their ovarian function by artificially inducing menopause, and they're giving hormones to induce super ovulation. A woman naturally produces one to two eggs in a cycle. These women can be forced to produce 50 to 60 eggs in a cycle through these aggressive drugs. The side effects of these drugs and the hyperovulation induced in these women are risky, and if it's not talked about, how can these women make an informed consent? Thank you. Thank you. Thank you, Michelle. Gustavo, y enseguida será Santras, o Santurio, o algo así. Listo. Buenos días, estimados miembros de la Comisión Interamericana y promotores de los derechos humanos presentes. Es un gran honor para mí participar hoy como miembro de la sociedad civil en estas consultas regionales. La Fundación Ciudadanía es una organización independiente dedicada a la investigación y desarrollo de políticas públicas para la equidad y la inclusión, especialmente enfocada en Latinoamérica. He participado en otras convocatorias de la OEA como miembro de la sociedad civil en especial representando los intereses de la juventud. En dichas ocasiones pude verificar la distancia entre las preocupaciones de la sociedad civil que señalan los problemas reales de la región y ciertos intereses que se impulsan en el sistema interamericano de derechos humanos ajenos al mismo. Sin dudas, la asfixia presupuestaria a la que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace referencia, es también consecuencia de una falta de eficacia en los resultados y cierta desconfianza tanto por parte de la sociedad civil de la cual se debe nutrir como de los gobiernos que la deben sostener. Hemos analizado el boceto del plan estratégico propuesto y creemos que aún no alcanza una profunda autoevaluación crítica que permita comprender las causas de dicho colapso. Esperamos poder contribuir juntos con los presentes a alcanzar una propuesta superadora. En cuanto a los desafíos, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014, el 10% más rico de la población de América Latina concentraba el 71% de la riqueza. El impacto destructivo de la extrema desigualdad sobre el crecimiento sostenible y la cohesión social es evidente. 70 millones de niños. 70 millones de niños viven en situación de pobreza. Más de 28 millones sobreviven en la pobreza extrema. Esta realidad se presenta principalmente en poblaciones indígenas indígenas y afrodescendientes, zonas rurales y entornos periurbanos. Es un imperativo ético y un desafío político vital romper el ciclo de pobreza y desigualdad que condena a importantes sectores de la población a la violación perpetua de sus derechos. Y que condena también a la región a la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Los niños, los jóvenes y las mujeres no solo son quienes más sufren la vulneración de sus derechos, sino que son justamente los sectores clave de los cuales depende el futuro y el crecimiento del continente. Por eso proponemos que los principales desafíos sobre los derechos humanos se dirijan a resolver el problema urgente de la pobreza. Especialmente los niños, los jóvenes, cuya presencia como sector privilegiado reclamamos en el plan estratégico y las mujeres. En cuanto a las tendencias, como principales tendencias en cuestiones de derechos humanos es necesario volver a buscar objetivos claros que permitan amplios consensos. Para ello sugerimos retomar los objetivos claramente acordados en la convención, lo cual permitirá un avance conjunto y decidido en su cumplimiento. Temas ajenos a la convención, como los referidos a la interrupción del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la subrogación de vientres o la despenalización de drogas, colisionan con la identidad cultural y la soberanía de los pueblos, generan conflictos y estancamientos y socavan la legitimidad institucional de la comisión. En tal sentido, recomendamos escuchar las manifestaciones de la sociedad civil que expresan de forma independiente sus preocupaciones e intereses más sinceros. Remitimos, por ejemplo, la declaración de Buenos Aires, emitida por el primer foro joven panamericano del año 2015, de especial relevancia porque expresa la visión autónoma de las jóvenes generaciones. De este destacamos el enfoque innovador que propone políticas orientadas al fortalecimiento de la familia como comunidad de contención y motor de desarrollo social, promoviendo la equidad sexual desde la complementariedad, superando los enfoques individualistas y las contraposiciones dialécticas. Reafirmamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano fundamental para el fortalecimiento de los derechos humanos del continente, pero hemos pagado caro hasta el punto de poner en riesgo el mismo sistema de derechos humanos, el haber perdido de vista los objetivos que claramente señala la Convención. Por eso solicitamos también que se vuelvan a concentrar los esfuerzos en abordar exclusivamente los temas que los Estados miembros le han encomendado, de modo que puedan recuperar su efectividad y la confianza en ella y lograr fortalecer la institucionalidad propia y el orden democrático, promoviendo con mayor eficacia los derechos humanos reconocidos por ella en todo el continente. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Y después, Shelby. Sí, no, mi letra no es la mejor. No, no hay problema. Bueno, muchas gracias por el espacio a la Comisión. Estimados miembros de la Comisión y compañeros defensores de derechos humanos, Frente Jóven es un movimiento que quiere ayudar a construir una sociedad más digna a través de la promoción y sostenimiento de los derechos humanos fundamentales. Promueve el compromiso y la participación de los jóvenes en la sociedad, aportando nuevas perspectivas y soluciones a través de una intensa acción social mediante la formulación de políticas públicas. En primer lugar, queremos señalar la necesidad de que se incluya a la juventud entre los temas prioritarios del Plan Estratégico 2017-2020 para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si entendemos los indicadores que permiten observar la situación de los jóvenes de la región y los cambios de los hechos sociales que afectan o impactan en su vida, encontramos que es un colectivo numeroso, desprotegido y vulnerable y que no tiene espacio en el borrador de las temáticas prioritarias. Es por ello que solicitamos su inclusión como una temática prioritaria de atención para el Plan Estratégico. En esta línea es preciso atender a las consideraciones semanadas de la Declaración de Buenos Aires del año 2015, surgida del primer foro joven panamericano realizado en la ciudad homónima, donde se recibieron las inquietudes de líderes juveniles del continente y en esta declaración se indica que los jóvenes reconocemos que las decisiones tomadas en torno a situaciones que nos involucran impactan directamente en nuestra vida presente y futura. Por lo tanto, es necesario hacer efectiva la participación juvenil impulsando una cultura de solidaridad, subsidiariedad, respeto, compromiso y esfuerzo para el desarrollo de las personas. El desarrollo sustentable inicia con una responsabilidad del individuo y se extiende a la familia, a la comunidad local, nacional e internacional. Para que este desarrollo sea posible, se deben satisfacer las necesidades fundamentales de todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, tales como agua potable, adecuada nutrición, saneamiento, vivienda, seguridad, trabajo, atención médica y educación. La educación y la salud en particular contribuyen al empoderamiento de las personas y sus comunidades. Frente a las necesidades de los jóvenes que viven en situaciones de pobreza o vulnerabilidad, especialmente aquellos que residen en asentamientos irregulares, es necesario emprender de forma urgente estrategias integrales que disminuyan la violencia causada por la inequidad y el narcotráfico, así como también la prevención y atención de adicciones, aplicando a la vez medidas tendientes al fortalecimiento y estabilidad de la familia, la educación y el trabajo digno. Consideramos que la mortalidad materna es uno de los indicadores más duros sobre la situación sanitaria y social de un país, e indica con claridad las inquietudes que se presentan entre jurisdicciones. Entendemos que hay un descenso de la mortalidad materna en la región, considerada en su conjunto, aunque los indicadores actuales varían considerablemente entre los diferentes países. Entendemos también que las principales causas de mortalidad materna actualmente son las hemorragias graves, las infecciones y la hipertensión gestacional. Sugerimos instar a los Estados a fin de que establezcan políticas de concientización y atención acerca de la salud materna, conforme a cada etapa del desarrollo y de manera gradual, haciendo hincapié en los valores y en la integridad de la persona. Consideramos que exige especial atención de esta comisión como una vulneración de derechos humanos, la reducción de la mortalidad materna, especialmente en jóvenes mujeres pobres de la región, para exigir a los Estados un real acceso universal a servicios integrales de salud, ampliando el acceso a dichos servicios y mejorándolos dentro del proceso continuo de la atención antes, durante y después del embarazo, calificando a los asistentes de parto y teniendo en cuenta modelos históricos exitosos. Asimismo, consideramos que se debe mejorar considerablemente la infraestructura destinada a traslados e instalaciones para la atención de partos. Entendemos que se deben mejorar la calidad de la asistencia prenatal, las medidas para reducir las enfermedades maternas graves, los sistemas de información, la educación y concientización de las mujeres en relación a la maternidad, la participación de los varones, así como de la familia, punto de partida de la protección y la promoción de la salud de la madre y su hijo y la revalorización cultural de la maternidad. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Celby, después será Fergus, FPP. Thank you. I'm the Americas Director for Equality Now. We are a human rights organization that works to promote and protect the rights of women and girls around the world. We have offices in the Americas, in Europe, in Africa, in the Middle East, really around the world. And we work at the international level, the regional level, and the state level to hold governments accountable to their commitments. We're increasingly focusing on preventing the backslide of women and girls' rights, which we're seeing all over the world, as well as in this region. Some of the issues we'd like to see prioritized is a strong declaration from the Commission on the need to protect human rights defenders, especially those that are defending the rights of women and girls, as well as those that are working on issues to protect women from violence, from discrimination, and promoting reproductive and sexual health care. Another issue that we would like to see a stronger focus on in the region are strong protocols at the regional level and at the country level on states' responsibility regarding victims of sexual assault, of incest, forced pregnancy, especially adolescent girls and children. The problem is huge across this region. We want to make sure that those clear protocols are in place and that they're being followed up. That victims of these assaults are being, their rights are being protected, but also perpetrators are being prosecuted. We'd like to see very clear protocols on determinations of when a woman or girl's life is in danger from pregnancy that under the law allows termination, that those protocols are clear, that states know how to act and that victims know how to act and physicians know how to act. That laws that discriminate against girls, such as Estrupal, which is really discriminatory towards adolescent girls, should be repealed. We should elevate focus on issues that address adolescent girls, including sex trafficking, exploitation, and female genital mutilation, which gets almost no attention across the region. We'd like laws that defend forced motherhood for adolescent girls, that they again ensure clear protocols on the state's responsibility postpartum. That girls that are forced to have these children that we're looking at the young mother's health, education, socioeconomic, and they have tremendous impact on the girl throughout her life and that we need to make sure that those are being implemented. We're also very concerned about free speech, especially in the United States, around issues of the commission's response to the executive order calling for a global gag rule and the wide-reaching implications on women and girls' health issues. We'd also like to seek support from the commission on ensuring that precautionary measures are implemented until the end, where questions are not being answered, that the commission is supporting and calling the state to come to working meetings to have those discussions. We're also very interested in streamlining procedures that involve adolescent girls, because what's happening is the problem is often still happening at the state level, even though the cases are taking seven, eight, nine years to get before the commission and the court. And we'd also like to really send our support for linkages between the sustainable development goals and the international human rights frameworks. We work closely at the African Union level, the European Union level, the Inter-American Commission, International Parliamentary Union, United Nations, and how can we ensure that these cases are elevated at that level? Thank you very much for the opportunity. Good morning. My name's Fergus Mackay. I'm the senior counsel at the Forest Peoples Program. I'd like to thank you for the opportunity to comment on the strategic plan and also to express our appreciation that indigenous peoples continue to be a priority for the commission. As was mentioned earlier, though, being a priority is all good and well if it's not backed up by the institutional machinery to turn that priority into reality. I would endorse the prior statement about developing a plan on that as well. I think that would be very useful. I've been coming here a very long time, 20-something years, and some things have got better and some things maybe not. We have a great deal of sympathy for the commission's financial problems, and I think perhaps civil society to get together could get together to see how maybe we could help you with some of that. I don't know if you'd appreciate that given your independence and all of that, but no strings attached if you want to talk about that. I think that would be a very good idea, which also relates to the institutional machinery aspect that I mentioned earlier as well. I know the indigenous rapporteurship basically has one person who also has tons of other things to do as well. We generally bring emblematic cases to the commission. We could bring 50 cases or more from each country, but we generally work with our partners to bring emblematic cases, and we'd very much like to see the commission thinking in that way as well, particularly in relation to indigenous peoples. There are a number of countries that still don't recognize that indigenous peoples have rights. I've litigated cases with two of you on one of those countries. There are other countries that have significant problems. There are other countries that have substantial problems. All of them have problems. There are some countries that discriminate against indigenous peoples in their constitutions still, including one of the largest countries in the Americas. You have a case pending on that as well. The country where the court happens to be located has numerous issues related to indigenous peoples, none of which have ever been litigated before the commission, except in terms of precautionary measures. There is a mechanism at the initial processing stage of petitions at registry that allow the commission to per saltum move cases forward. We would like to see that same logic applied to other stages of processing as well, particularly where you could stop repetition of cases on the same issues by resolving it, by moving it faster through the system. I would endorse the statement made earlier by CL, Center for International Environmental Law, about looking at transnational corporations and particularly investor dispute mechanisms in treaty laws relating to trade and investment. I've always been very curious about Article 36. Sorry, I'm being a clown with my glasses this morning. I've always been very curious about Article 36 of the OAS Charter, which among other things say that transnational corporations shall comply with a state's international treaty obligations. This to me allows you to apply the American Convention and other things to transnationals, perhaps in a way that other international bodies are unable to do so. Every time I brought this up, people look at me like I'm mad, but I actually said it before the court recently. I noticed all of them started nodding, which made me think maybe I'm not as mad as some others may think, but I think there's perhaps some fertile ground there for the Commission to think about how it can look at these issues in relation to TNCs, obviously not leaving the state out of the equation, but how it can look at issues of TNC through the lens of Article 36 of the Charter of the Organization of American States. One last thing. My experience working with governments is some of them have even less capacity than my NGO does, and I think if you start speeding petitions up through the process, you're going to run into that same issue with governments. So I think there maybe needs to be some thought about how to build capacity at the governmental level to deal with an increase in petitions going out to them if that is the route you're going. Thank you. Thank you. Patricia. Patricia, después de Patricia, vamos a hacer un detalle de cinco minutos y seguir con la mesa. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta reunión. En esta oportunidad estoy representando a Justicia Internacional y varias áreas de prioridad de Justicia Internacional están muy en línea con la comisión. Parte de estas áreas es la represión y la discriminación política, la criminalización de las protestas y la criminalización de las protestas en las Américas. Justicia Internacional tiene oficinas en California, en Washington, D.C. y una de las áreas de especialización es el uso de nuevas tecnologías para el derecho y el manejo de los derechos humanos. En especial, en este plan, Justicia Internacional está ofreciendo el uso de nosotros como asesores y consultores para el uso de una tecnología que está basada, es una aplicación que está en el teléfono para la colección de videos y fotos que puedan ser utilizadas en cortes internacionales para la defensa de derechos humanos. Nosotros tenemos toda la información de este esfuerzo y ha sido hecho en conjunto con instituciones internacionales para que puedan ser sometidas a cortes internacionales. Ese es el resumen de nuestra propuesta y muchas gracias. Gracias. Llegamos a un poco más de la mitad de las intervenciones. Entonces, podemos hacer un intervalo breve para descanso y volvemos en cinco minutos. Regresamos en cinco minutos. Gracias. 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 Good morning. I think it's still a good morning. My name is Daniela Berkey Palomino and I'm with the Latin America Working Group based here in D.C., or LOG, and we work to influence U.S. foreign and migration policy in the Americas. I'm going to share a few of our concerns regarding the current administration's policies on migrants and refugees, adding to what my colleagues have already mentioned. First, I wanted to talk about the threat of deportations, return to territory, and violations of non-refoulement. Several of the current executive, the three current executive orders on migrants and refugees have an impact on this issue. One, with regards to what has already been said with the possible violations of due process of asylum seekers at our own border, the expansion of categories in terms of priorities for removal in the interior of the country to practically all undocumented, to all undocumented, not practically, to all undocumented immigrants and their families are now at risk for removal compared to the previous administration which focused on criminals with some convictions. and then finally also the refugee and travel ban executive order also has an impact on this issue in the sense of how it closes down in addition to the program that was already mentioned by my colleague for Central American minors, also closes down or suspends the protection transfer agreement third country refugee processing program that was in place with Costa Rica for families who were facing imminent danger from El Salvador to be transferred there and then transferred to the United States under refugee status. So what these measures do are not only increase the risk of deportation for a wider range of categories of undocumented migrants in the United States but also close any sort of protection opportunities in country, essentially closing off any sense of protections that folks have and locking people in in a situation of extreme danger particularly in Northern Triangle countries. The other issue I wanted to touch on is the threat of increased cooperation for interdictions and border externalization from the United States to Mexico which was already mentioned and also the Northern Triangle countries of Guatemala Honduras and El Salvador. We have seen already comments by high level homeland security officials regarding their intent to increase cooperation from the U.S., cooperation and funding for migration enforcement with these countries and we worry that these will come at the cost of protections for asylum seekers and refugees in country and in particular one of the executive orders actually mentioned that the acceptance of returned citizens with the Northern Triangle country or with countries in general should be a point of negotiation in U.S. diplomacy with these countries so we're extremely concerned about that. I would like in terms of measures that the commission could take I wanted to highlight the lack of information that we've seen from government officials in countries in the region Mexico and Central America on the executive orders. A group of us here held a webinar meant for civil society organizations and entire consular networks from the region wanted to participate because they don't have any information on the executive orders. So we're worried that the lack of information will lead to want to feel pressured from the United States because of the attachment to funding that they might receive and that they might need you know reminders and also regarding their rights and how to protect their own citizens. any positions that you could take to help governments in the region meetings with them would be extremely useful as well as visits to the region in particular Northern Triangle countries and Mexico where you will see the impact of these policies directly and finally the admission of precautionary measures for vulnerable migrants and refugees at fear of returning to their countries. Thank you. Muchas gracias. Amy Shannon y después Francisco Quintana. Buenos días. Estoy aquí, agradezco mucho la oportunidad de hablar con ustedes. Estoy aquí en representación de Alianza Américas que es una red de organizaciones lideradas por migrantes latinoamericanos mayoritariamente centroamericanos y mexicanos somos una organización de una red de 47 organizaciones de base y organizaciones comunitarias representando a más de 100.000 familias a lo largo de los Estados Unidos. Como una organización de migrantes venimos a esto con una preocupación transnacional. Somos familias que vivimos aquí en Estados Unidos pero que tenemos también nuestras familias y nuestras redes ahí en la región y queremos señalar dos cosas que nos están preocupando bastante. Una ya se ha mencionado y es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y sobre todo en corporaciones transnacionales que están cerrando espacios públicos y la otra que es la criminalización de la movilidad humana que es un fenómeno que estamos viendo como una crisis en el corredor migratorio mesoamericano que es donde nosotros concentramos nuestro trabajo y tiene sus implicaciones muy fuertes en países de origen donde la gente está viviendo por ejemplo en los países del Triángulo Norte situaciones de violencia y inseguridad que está provocando la migración forzada. También se vive en los países de tránsito como en México donde la gente está expuesta a situaciones de mucha vulnerabilidad violencia a base de género maltrato de diferentes tipos violaciones de sus derechos humanos y pasa también en Estados Unidos donde estamos viendo todo lo que se acaba de mencionar la compañera de Log pero aparte de eso otras violaciones como son los robos de salario y otras cosas que le pasan aquí. Nosotros como una organización de migrantes les quisiéramos proponer a la comisión un par de cosas. Una es como estamos viendo que hay una escasez de recursos y estamos viviendo una situación altamente difícil en los Estados Unidos que probablemente va a conllevar a más escasez de recursos que el plan que se priorice por lo menos algunas regiones y algunos temas y nosotros proponeríamos que el corredor mesoamericano migratorio es una prioridad por todas las razones que ya acabo de mencionar y también quisiéramos proponerles que vean a los migrantes como posibles colaboradores y corresponsables y no solamente como víctimas o grupos vulnerables. somos organizaciones pobres o sea somos organizaciones de base organizaciones comunitarias entonces no podemos ofrecerles recursos millonarios pero lo que sí podemos ofrecerles es nuestra base que tiene sus pies en los dos países y sí les invitamos a que pongan más prioridad sobre tener una relación más estrecha con las organizaciones de migrantes. Francisco Quintana enseguida será Stephanie Burgos Buenos días a todas y todos muchas gracias por la oportunidad mi nombre es Francisco Quintana director del programa del Centro por la Justicia del Derecho Internacional CEGIL organización que tiene más de 25 años utilizando el sistema y dos décadas trabajando en pos del fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos tres puntos muy concretos en relación con este último punto de fortalecimiento primero haré una breve mención sobre la estructura del plan después la relación entre lo programático y lo sustantivo cuáles son nuestros comentarios y al final la importancia de la composición de la Comisión Interamericana en relación con la estructura del plan es un avance positivo hay muchos puntos que favorecen el trabajo de la Comisión Interamericana sin embargo vemos con preocupación que hay mucho énfasis en actividades de capacitación y fortalecimiento que tal vez como se ha debatido anteriormente podrían ser parte de otras instituciones el Instituto Interamericano de Derechos Humanos o universidades que den las capacitaciones o los monitoreos en relación con lo programático y lo sustantivo entendemos que esta es una primera etapa lo se explicó al principio todos los procesos pero en este documento la relación entre los objetivos y los temas prioritarios no es muy clara todavía los resultados son bastante enfocados en estos programas mecanismos de seguimiento y los temas prioritarios están en este momento vinculados solo con las relatorías temáticas quedan por fuera algunos temas que ya han mencionado mis colegas pero quisiera hacer énfasis en el Estado de Derecho no veo donde quedaría el Estado de Derecho que entre otros elementos incorporaría el debido proceso y la independencia judicial cualquiera de los temas que a cualquiera de nosotros nos interese en algún momento deberían pasar por una judicialización entonces estos temas que deberían estar enfocados en la erradicación de la impunidad no se ven en el plan estratégico y han sido una de las grandes contribuciones del sistema interamericano tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este marco tan inicial no se ve también la forma o como los programas van a cumplir con el elemento de la transversalidad pongo el ejemplo de la movilidad humana migrantes refugiados hay migrantes niños mujeres indígenas y de diferentes grupos como la Comisión Interamericana va a trabajar todos esos aspectos y por último un tema que es muy importante no vemos en el plan y en los programas en este momento como la Comisión Interamericana va a trabajar el tema de la composición de la Comisión Interamericana creemos que este es un elemento que debe ser fundamental garantizar que las personas con la mayor experiencia la trayectoria que tengan un récord público de la defensa de los derechos humanos sean candidateados o candidateadas a la Comisión Interamericana este es un año fundamental para insistir en ese tema hay tres elecciones que están abiertas en este momento para la próxima Asamblea General y es importantísimo que haya transparencia sobre los procesos de selección que se conozcan los candidatos o candidatas para que la sociedad civil pueda pronunciarse también garantizando la independencia y la imparcialidad de cada uno de esos participantes un ejemplo que se está dando en el continente y me gustaría que llamar la atención a los colegas es lo que se está el debate que se está dando en este momento en Argentina hay pronunciamientos públicos hay notas de prensa y creo que ese es el elemento en el cual nosotros nos deberíamos enfocar frente a la OEA debe de haber debates públicos para que las posiciones de los y las candidatas sean conocidos muchísimas gracias muchas gracias Stephanie enseguida será Fabiana para Thank you for this opportunity my name is Stephanie Burgos and I work with Oxfam America based here in Washington I wanted to raise three points about trends and concerns we have one is about the increase in conflicts over land and natural resource rights that has been leading to serious human rights violations and this we see as a result of an increase in inequality of land distribution and this inequality has been raised by some recent research that we have done in 15 countries in Latin America has found through agricultural census data that 1% of the largest farms occupy more than half of productive land in the region and this is also coming from a promotion of a production model development that's based on large scale national resource extraction whether it's agribusiness forest production hydrocarbons mining energy infrastructure and this is leading to greater conflicts and human rights violations and we see that getting worse not better the second point is the rise of right-wing populism in the region starting here well not starting here but including here in the United States but also throughout the region I think is something that we see occurring that's also leading to a reduction in people's faith in electoral democracies polarization in societies closing of civil society space and all of that leads to more conflict and human rights violations and then third link to the two previous which many people have talked about is the issue of increasing migration and the challenges facing migrants which has already been talked about very eloquently here following those concerns and I just wanted to point out a couple of things and others have referred to some of these that we would like to see the commission engaged in more of and one is a thematic focus in terms of hearings and reports particularly involving the three trends that I mentioned I also wanted to just emphasize that others have said as well the importance of establishing the special rapporteurship on economic social and cultural rights and would suggest that that also include addressing the broad issues of inequality and we would include in that the impact of fiscal policies as well in the region and then and finally and this is I wanted to add on to what colleagues from CL and the Forest Peoples Program had said in terms of the role of private sector and corporations I would like to suggest that getting actually reaching out to corporations in the private sector in terms of understanding and promoting human rights and for their adoption of standards clearly we see that as it's been said by others governments tend to prioritize often interests of companies and international corporations we also see that companies or governments are captured by companies what we refer to often as hijacking of democracy by corporations and it seems that it would be helpful for all of us and the system itself to actually engage the private sector not just multinational but also regional corporations as well as national companies thank you gracias Stephanie Fabiana después será Juan Ward hi my name is Fabiana Pardi thank you very much for this opportunity I'm speaking on behalf of the International Service for Human Rights our organization mainly works with human rights defenders and strengthening standards and strengthening and strengthening our communities as well we're and we're ¡Gracias! ¡Gracias! Entreầuos conjugáms range from defamationes, arbitrary arrests, and even physical attacks. These actions also are used as measures to deter defenders to engage with the integration of the American system. The practice of the Commission has been so far to address allegations of reprisals, through issuing press releases at the end of the periods of sessions. The Commission has strongly condemned these acts of reprisals and has constantly reminded states about their obligations under Article 63 of the Rules of Procedure of the Commission. However, there are no clear guidelines on when these allegations of reprisals will appear on a press release or when the Commission will request information to the state. As such, there is more need for clarity, consistency, and follow-up on these serious allegations. There are important developments at the international level. For instance, the United Nations has adopted, through the treaty body's chairperson, and they have endorsed the guidelines on San Jose to prevent reprisals. Also, the special procedures have adopted standard procedure to respond to these allegations. And more recently, the Secretary General has appointed the Assistant Secretary General on Human Rights to address these concerns. The African Commission also has a focal point on this issue. The connection between a strong and consistent response to reprisals and the effectiveness of the regime has been well established. The lack of a credible and effective response to allegations of intimidation and reprisals will send a message to those who cooperate with the system that those that attack them can continue to attack them with impunity. As such, we would like to make the following recommendations to the Commission. That includes extending the guarantees of Article 63 of the Rules of Procedure, not only to the engagements that the defenders have at the hearings of the Commission, but to all types of engagements that defenders have with the Commission, and to adopt a clear public policy on how the Inter-American Commission will address these allegations, including where and how to submit information on these allegations, and what defenders can expect as a response. Also, we welcome that in the strategic plan, and this is just to finish, that in the strategic plan there is a point on strengthening the cooperation with the United Nations and establishing a joint mechanism to protect human rights defenders in the Americas. We welcome this initiative, and we would like to learn more about this initiative. Thank you. Vamos a seguir con ese micrófono porque no tenemos noticias del otro. Usted puede sentarse acá porque facilita la comunicación con ellos. La comunicación visual. Y para las cámaras parece que está bien. Y para las cámaras parece que está bien. I'm going to start by offering thanks for the really comprehensive and thorough strategic plan. It's clear the agenda is quite ambitious and wide-ranging, and almost all of the outcomes and goals are of great importance in the region. But I wanted to now just focus on three challenges and trends that I think impact human rights across the board, both in the U.S. and in the region. The first is growth and inequality and marginalization of people living in poverty, which includes increasing criminalization of basic activities, and relates to another threat to human rights, which is the privatization of core government functions that include distributing water, education, and various other things that we're seeing in U.S. cities, but really in the region as well. Second, something that's already been referred to is the increasing trend of nationalism and populism and withdrawal of nations from international collaborations and institutions. Third, a trend which perhaps we can discuss a little bit later, is the increasing role of subnational actors in setting policy agendas. So in the U.S., this can be seen in progressive actions by cities in the arena of climate change, human trafficking, and other areas, but this potentially poses a real threat to the universalization of human rights as well. And to address these challenges, obviously we need strong institutions and increased collaboration among global and regional organizations. And I realize this is mentioned in the strategic plan, but I really wanted to emphasize the importance of greater commission engagement with the U.N. treaty bodies in particular, which share a number of modalities with the commission and offer, I think, a really prime opportunity to enhance follow-up and raise the visibility of the work the commission is doing. I think these challenges also require a very strategic deployment of resources. And to echo a comment from Sahil earlier, I'm very curious to hear how the Inter-American Commission will prioritize its focus within the broad range of activities that fall within the eight areas of strategic priority. I also wanted to offer just a few quick recommendations to consider. First, again, echoes what a few people have raised, that we need to have a strong institution requires experienced and independent commissioners who prioritize human rights accountability. They must be independent, and I think it's really key in this period that states and civil society are able to participate in the nominations process and that the commission is focused on ensuring transparency in nominations as well as civil society voices. Second, this is very procedural perhaps, but I would suggest that the commission, like some of the U.N. bodies, rethink its approach to outputs, which really means streamlining not only case decisions, but also reports and other recommendations that are meant to increase the visibility of the commission. Third, I think the commission needs to think about developing norms as well as strategies to engage subnational actors in commission proceedings. So that's hearings and reports. They should be targeted to ensure that they are reaching not only national governments in federal states in particular, but state and local governments in the U.S. or subnational actors in other countries as well. And then just to echo remarks also from others, prioritizing the case backlog and using hearings really to bring governments and petitioners and victims face-to-face through hearings that can be cross-regional, but also include government actors. So not the typical thematic hearings that don't, but bringing governments to the table. Thank you. Thank you. Vamos volver para el micrófono ahí. Sí? Está funcionando ahora? Gracias. Marco Salazar, en seguida serán Úrsula y Catherine juntas. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Salazar, perteneciente a Generación Libre Internacional. Agradezco a la comisión por permitirnos estar hoy aquí presentes. Todos los temas de aquí a tratar son de suma importancia, por un tema esencial que es la permanencia de la humanidad. Voy a invitarlos a que en conjunto desarrollamos el mejor plan estratégico para superar esos males, conjuntamente con la comisión. Para no ser egoísta, pero voy a tocar un punto específico. Es el punto de Venezuela. Venezuela multiplica, Venezuela presenta un mal que se multiplica en otros países. Pero voy a hablar de él porque es mi país y tengo conocimiento de ello. Hoy día en Venezuela presenta un gobierno dictatorial. Un régimen dictatorial que violenta día a día los derechos humanos. Desarrolla el gobierno una crisis humanitaria. No hay alimentos, no hay medicina, por lo cual los grandes perjudicados son los grupos vulnerables como mujeres y niños. Estos últimos presentan un alto índice de desnutrición. El gobierno venezolano amenaza, persigue, criminaliza a sus opositores, a sus disidentes. Hay persecución política. Un gran grupo nos encontramos en el exilio, protegiendo nuestras vidas. Y otro gran grupo se encuentra en las cárceles. Caso emblemático como el del líder Leopoldo López, que se encuentra injustamente en la cárcel. Y otros están a las expensas de lo que le puede ocurrir dentro del país. Venezuela, o el gobierno venezolano, también desarrolla la discriminación para grupos, por ejemplo, como grupos de LGTBI, por medio de su discurso oficial. Sus mandatarios, o sus grandes líderes oficiales, desarrollan esta discriminación. Por lo cual entiendo que es un gran reto, no solo para nosotros como venezolanos, sino para la Comisión y otras organizaciones, crear el plan estratégico para superar tales males. Mi invitación a que en conjunto desarrollemos este plan y lo podamos poner en práctica. Mi llamado a la Comisión es que cree estrategias para sancionar no solo a Venezuela, sino a todos los países que violentan día a día los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Úrsula en Catherine. Después será María Pérez Santiago. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Úrsula Indacochea y vengo de la Fundación para el Debido Proceso, Due Process of Law Foundation, que trabaja desde hace 20 años en el fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina. Desde nuestra organización hemos identificado que existen numerosos desafíos en la región, pero quisiéramos focalizarnos en tres temas que quisiéramos ver reflejados en el plan estratégico. El primero tiene que ver con un tema que se mencionó también, que es el tema de la institucionalidad del Estado de Derecho y la independencia judicial. En nuestros países existen aún altos índices de impunidad, especialmente en graves violaciones de derechos humanos, y un alto grado de intervención de órganos políticos en los órganos del sistema de justicia, no solamente en los poderes judiciales, sino especialmente en los ministerios públicos. Y esta intervención tiene efectos concretos en la satisfacción y efectividad de los derechos humanos, porque, como se mencionó, muchos de los casos de graves violaciones terminan siendo judicializados, y es importante que la Comisión siga fortaleciendo este mensaje de la necesidad de preservar y adoptar medidas concretas para garantizar la independencia judicial. El segundo desafío que encontramos es el resurgimiento o la expansión de posiciones ideológicamente conservadoras en la región, que están tratando de colocar discusiones sobre derechos de las minorías en un ámbito político o ideológico cuando es una discusión que se ha mantenido y que se ha desarrollado en el ámbito de los derechos, en un ámbito jurídico. Entonces, quisiéramos que la Comisión sea clara en el mensaje de que los derechos de las minorías no pueden llevarse al campo político, sino que deben mantenerse en el ámbito de la igualdad y en el reconocimiento de los derechos. Y el tercer desafío, que es un poco más general, que hemos identificado, es que existen algunas medidas estatales o fenómenos que son analizados sin un enfoque de derechos humanos y que impactan de manera amplia en la satisfacción de los derechos de los ciudadanos de la región. Por ejemplo, la privatización de los servicios públicos, la negociación de tratados de libre comercio, son temas que normalmente se entienden como ajenos a los derechos humanos que no tienen un enfoque costo-beneficio y que los derechos humanos no son considerados al momento de adoptar este tipo de decisiones por parte de los estados. Otro tipo de fenómenos como la pobreza, la corrupción, la actividad empresarial, son temas que no son meramente económicos, son temas que tienen un impacto en los derechos humanos si quisiéramos que la comisión dé un espacio para que estas discusiones se den en el seno de la comisión. Les dejo el micrófono a mi colega Catherine Valencia que va a hablar un minutito sobre un temita más. Thank you, Ursula. Thanks to the commission for hosting this consultation. I wanted to reiterate some comments that were made by colleagues regarding business and human rights and the role specifically of transnational corporations. So in this regard, I want to thank Kelsey from CL, Fergus from Forest People's Program, and Stephanie from Oxfam for raising these issues. For the Due Process of Law Foundation, it's very important that the commission take an active role in strengthening standards related to business and human rights issues, specifically regarding extraterritorial obligations. And this is important in order to fill the gap in access to justice and prevent human rights violations by businesses. In addressing these issues, we again would really like to see more action by the commission on this. There have been some important steps taken, namely the commission's report published last April on the extractive industries and human rights. We'd also urge the commission to consider accepting petitions on this issue to develop jurisprudence on business and human rights, including perhaps considering whether it's possible to admit a case that is against two states. We'd also like to see increased engagement by the commission with the universal system. The inter-American system has been a leader in many standards related to business and human rights, particularly free prior and informed consent, but it really lags behind the universal system in kind of the broader business and human rights ambit, including promoting implementation of the guiding principles on business and human rights via national action plans. This is definitely a space that the commission could be active in. We would also like to see the commission participate in regional consultations that are held by the UN. There was just a regional consultation for the Americas in Chile last month, and next year it would be wonderful to have the commission involved here. And the commission's involvement at the universal level not only serves, helps our system develop its standards, but also enables the Americas to have a greater role at international fora to specifically regarding indigenous people's rights, which, again, the commission has been very strong on developing standards here. The DPLF stands ready to work with the commission on these issues. Thank you very much for your time. Thank you. Mariel Pérez in seguida será Elvira or Elura Duque. Good afternoon. Buenas tardes. My name is Mariel Pérez Santiago and I represent Human Rights First. We're an advocacy and action organization here in D.C. that works to foster U.S. global leadership on human rights. And I'm specifically going to talk about our LGBT human rights campaign, which focuses on combating violence and discriminations against members of the LGBT community. And we have focused some of our work in the region on the Caribbean and in particular we've published reports on the situation for LGBT people in Jamaica and in the Dominican Republic and we also were recently in El Salvador conducting research on bias-motivated violence against LGBT people. In the Caribbean and particularly in the English-speaking Caribbean, we're very concerned about laws that criminalize LGBT status because these laws breed a very permissive climate for violence and discrimination against members of the LGBT community. We believe that the overturn of the sodomy law in Belize last year is certainly a sign of progress and we hope that it will set a precedent for the rest of the region. In El Salvador, we're equally concerned about issues of bias-motivated violence against LGBT people. Institutionalized homophobia, rampant impunity, and generalized violence create an especially difficult climate for LGBT people and trans people in particular. As an organization, we also provide legal assistance to asylum seekers here in the United States and we've seen how this violence against vulnerable communities and against LGBT people has led people to flee to the United States. So as others have mentioned, we're also increasingly concerned about issues of access to asylum here in the United States. And throughout our work in the region, we've seen the strength of local civil society and activists and we emphasize their role in making lasting change in the region. So certainly protecting human rights defenders is increasingly important. The commission has identified LGBTI rights as a priority issue and we certainly agree that the commission has a key role to play in addressing these challenges in the region. So we believe that further increasing the capacity of the rapporteurship on LGBTI rights and the connections between local activists and the rapporteurship will be very important in addressing these challenges. So thank you so much. And then Ignacio Alvarez. Thank you. Elvia Duque with the Institute on Race, Equality and Human Rights. We work to protect and promote the human rights of the population afrodescendent, indigenous, and LGBTI. Thank you to the commission for giving us the opportunity to participate in this plan and this plan would be very important. And then, there would be three points. The first is that we are really worried about the repercussions that this administration foment in indicating that the members of the LGBTI have to continue in the closet the women in the kitchen, the afrodescendent call out and the population and the immigrant without rights. So, why are we worried? Because all these imaginations repercuten strongly in Latin America. Latin America. So, we solicitamos a la comisión que ejerza un rol más activo en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente, LGBTI, y las mujeres en las Américas. También hacemos un llamado especial para continuar dando seguimiento a la realidad de la población afrodescendiente desplazada en Colombia, la población dominico-haitiana, por supuesto en República Dominicana, y la invisibilización de la población afrodescendiente parte del LGBTI. Segundo, también hacemos hincapié en cuanto al tema de medidas cautelares. Creemos que se debe de continuar generando mecanismos que garanticen el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Tenemos varios casos donde los estados continúan minimizando el riesgo de los líderes comunitarios y los siguen categorizando como personas sin riesgo o riesgo ordinario y por ende incumplen la implementación de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Por lo tanto, consideramos que es necesario que se tomen pasos para acabar con este tipo de dinámicas ejercidas por los estados. Y tercero y último, también creemos que la articulación con otros sistemas internacionales como organismos partes de la ONU es clave porque nosotros somos conscientes de las diferentes dinámicas y respuestas que los estados ejercen o realizan dependiendo del ente en el que estos están presentes. Por lo tanto, creemos que se debe seguir promoviendo este tipo de articulaciones. Gracias. Ignacio ha hecho un gran esfuerzo, está plasmeado en los comunicados de prensa, en el borrador de plan estratégico para impulsar los casos, para trabajar el atraso procesal. Y me parece que es importante que eso de alguna manera está especialmente concentrado en aproximadamente el 10%, puedo estar de la Gracias. Gracias. La convención no estableció eso, eso estableció en el reglamento de la comisión. Pero entonces es importante un poco en términos de juez natural cómo es ese tema. Otro, por supuesto, el tema del plazo razonable. Otro tema de la motivación de las decisiones, que es un estándar súper importante que la víctima conozca cuáles fueron las decisiones, los motivos del juzgador. Creo que es importante también el tema de transparencia. Por ejemplo, sería, bueno, ciertamente que por razones que entendemos no se pueden publicar los estados y los nombres de las víctimas, pero perfectamente podría haber en la página web de la comisión una lista de todas las peticiones, nada más con el número y el estado en donde está, de manera que los peticionarios pudieran ver en el orden, bueno, cómo va mi petición, y eso probablemente no afectaría nada de los trámites, o sea, los temas del sigilo y de la protección de las víctimas, porque sería un número donde nada más los peticionarios sabrían que ese número se refiere a su petición. Habría que pensar también eventualmente en un tema de reconsideración de las decisiones de negativa, de cómo en la práctica, cómo funcionaría. Inclusive eventualmente pensar, un ejemplo extremo, en una posibilidad de poner un ombudsman al interior de la comisión con respecto a las víctimas que hayan traído petición. Pero estos son algunos ejemplos. Creo que en general pensar en esa etapa previa, en lo que está ocurriendo con el 90% de las peticiones, sería bien importante en este plan estratégico. Muchas gracias. Muchas gracias. Fanny Gómez, enseguida será... Muchas gracias. Giorne Arp. Gracias, secretaria ejecutivo, y gracias, presidente, secretaria ejecutiva de Junta, por la oportunidad. Mi nombre es Fanny Gómez y trabajo por la organización Harlan Alliance Global Initiatives for Human Rights. La organización es parte de la coalición de organizaciones LGBTI en el marco de la OEA, que agrupa 43 organizaciones de derechos humanos en la región, con presencia en 26 países en América Latina y el Caribe. Son muchos los desafíos para estas poblaciones en los próximos cuatro años, y voy a mencionar solamente algunos. Una de las principales preocupaciones de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, continúa siendo la violencia. En los próximos cuatro años, la CDH debe abordar más detenidamente las causas que subyacen a la violencia contra estos grupos, en particular la violencia policial y la violencia cometida por agentes estatales de seguridad. Contra personas LGBT, en particular personas trans y personas trans que ejercen trabajo sexual o que se encuentran en el comercio sexual. Además del informe regional que la CDH emitió, recomendamos a la comisión hacer una mirada más específica de cómo la violencia o esta violencia afecta a distintos grupos de manera particular, y cómo algunas manifestaciones de esta violencia son más invisibles que otras. Por ejemplo, violencia sexual contra hombres trans, violencia contra lesbianas y bisexuales, y violencia médica contra personas intersex. Invitamos a la CDH a hacer capacitaciones concretas y reuniones con diferentes entidades estatales para llegar a compromisos específicos de cómo se van a implementar las distintas recomendaciones incluidas en el informe, en particular en materia de prevención e investigación para evitar la impunidad. También hay recomendaciones en el informe de la comisión concreta sobre discurso de odio, no sólo promovido directamente por los estados, sino el discurso de odio de personas particulares que es tolerado por los estados. En fin, solicitamos a la CDH en este sentido que tenga un rol más proactivo y que busque maneras creativas en consulta con organizaciones de la sociedad civil y los estados para promover la implementación de las recomendaciones incluidas en el informe temático. Además, más allá de la violencia, la Comisión Interamericana debe abordar la situación de discriminación contra personas LGBTI y las violaciones de los derechos humanos, la educación, el empleo, la salud y la vivienda, a través de audiencias, peticiones y casos, informes temáticos. En los próximos años será absolutamente prioritario que la Comisión continúe instando a los países de la región a adoptar leyes de identidad de género que establezcan procesos administrativos no patologizantes para reconocer el derecho de las personas trans sin discriminación a la identidad. Por otra parte, recomendamos a la Comisión Interamericana que lleve a cabo una revisión de cómo el mecanismo de las medidas cautelares se puede adecuar o interpretar de manera diferenciada para atender los riesgos y la violencia particular que afecta a personas LGBTI, en particular personas LGBTI que ejercen trabajo sexual y personas intersex que enfrentan violencia médica. También apoyamos lo que ya se ha dicho en relación con la necesidad de dar un seguimiento más cercano para que se cumplan las medidas cautelares. Otro tema prioritario es la seguridad de defensoras y defensoras de derechos humanos de personas LGBTI, que la CDH ya establecido tienen un riesgo particular a enfrentar violencia precisamente por los derechos que promueven. Asimismo, solicitamos a la CDH que tenga un rol más activo en relación con las violaciones de derechos humanos de personas LGBTI en el Caribe. Como ya se dijo, continúan vigentes leyes que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y esto también tiene un impacto en personas trans. Instamos entonces a la CDH que aborde estas violaciones a través de sus distintos mecanismos, como el sistema de peticiones y casos, pero además que tenga un acercamiento más cercano con los Estados y en considerar medidas creativas para generar diálogo y apertura en estos temas. Finalmente, y con esto cierro, recomendamos a la CDH que dé atención al tema de violencia, discriminación y violaciones a derechos humanos que enfrentan mujeres cisgénero, no transgénero, cisgénero, que ejercen trabajo sexual en la región a través de una audiencia sobre el tema y un consiguiente abordaje por parte de la Relatoría de las Mujeres y la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Bjorn Arp. Después, Andrew Rojas, o Andrea Rojas, no sé ahora. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a la Comisión por tener la posibilidad de contribuir al diálogo sobre el plan estratégico. Mi nombre es Bjorn Arp y represento a la firma Aparicio Arp & Associates, que es una entidad aquí en Washington, D.C., que presenta numerosos casos ante el sistema interamericano y está muy involucrado y muy comprometido con el buen funcionamiento del sistema de peticiones individuales y medidas cautelares ante el sistema. Obviamente, la situación económica nos preocupa mucho y en este contexto nos gustaría incidir en la importancia estratégica, en la importancia fundamental para la supervivencia del sistema interamericano de simplificar, de mejorar, si cabe incluso modernizar, el sistema, el mecanismo de tramitación de las peticiones individuales y de las medidas cautelares para que las víctimas individuales en el continente puedan continuar utilizando el mecanismo de la Comisión como último remedio en caso de violaciones de derechos humanos, en particular de la Convención Americana. En ese contexto, nosotros tendríamos el interés en plantear algunas sugerencias que se podrían discutir y considerar para facilitar el procedimiento, hacerlo más barato, menos costoso, más rápido y más atractivo también para que ambas partes puedan ver una mayor legitimidad en ese procedimiento. En relación con las peticiones individuales, consideramos que una opción que la Comisión nuevamente debe volver a valorar es la unión entre la fase de admisibilidad y méritos, que no solo puede ser de interés para los peticionarios, también puede ser muy atractiva para los Estados, hemos comentado ya los altos costes, que también para los Estados involucra la litigación ante el mecanismo, y la unión entre admisibilidad y méritos, desde luego, puede reducir estos costes y al tiempo también de reducir la duración del procedimiento, lo cual a su vez reduciría los costes para la propia Comisión Interamericana, porque no tiene sentido que la Comisión tenga que estar conociendo de un único caso durante siete, ocho o diez años. Eso es realmente un desgaste económico también excesivo para la propia organización. Otra opción, otra idea que queremos sugerir es simplificar la fase de admisibilidad en el sentido de que no consideramos, y bueno, eso sigue la práctica de otros mecanismos, de simplificar en el sentido de que un único comisionado, a lo mejor, podría ser responsable para tomar las decisiones de inadmisibilidad en el caso o en determinados casos que sean considerados particularmente sencillos o claros, prima facie, de parte del sistema. En relación con ambos sistemas, o sea, peticiones individuales y medidas cautelares, también queremos sugerir la posibilidad de establecer límites de páginas a los pliegues que las víctimas y también los Estados presenten en el contexto de un procedimiento. Eso también puede reducir el tiempo que los abogados de la Comisión Interamericana tengan que dedicar al estudio de un caso concreto. Y también en relación con los propios comisionados, nosotros sugeriremos la conveniencia de seguir la práctica de numerosos otros tribunales e instancias internacionales que han ido adoptando códigos de ética para sus jueces y comisionados, como ocurre en este caso. Códigos de ética que regularían la conducta de los comisionados, la posibilidad de compaginar las obligaciones que tienen en relación con la comisión durante su mandato con sus actividades que llevan a cabo en sus países de origen, porque el trabajo de comisionado no es a tiempo completo, y también que regularían las relaciones que los comisionados tuvieran con víctimas o Estados después de haber desempeñado sus funciones. Creo que un código de ética sería un tema que podría ayudar mucho en el plan estratégico. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea o Andrew? Andrea. En seguida será Doug Castle. Good afternoon, and thanks for this opportunity to participate in the consultation. Human trafficking, as was said, is a modern form of slavery, a multimillion dollar criminal industry that denies freedom of more than 20 million people around the world. I'm Andrea Rojas, and I work with Polaris. Polaris works to disrupt the conditions that allow human trafficking to happen in the world, and promoting collaboration and support robust anti-trafficking hotline in North America, but also globally, to help communities to protect victims and learn where trafficking is happening. We currently are working with a partnered organization in Mexico and starting also a partnership in Canada to have a strong network in North America to support victims, but also learn more about the human trafficking. We see a few very important challenges in the region that we want to share now with all of you. There is a huge lack of understanding about the crime and few prosecutions on human trafficking that perpetuate this general sense of impunity that trafficking perceives as a part of this high-profile and low-risk criminal industry. Here in the U.S., as you might know, the TIP report, the U.S. Department of State Annual Trafficking in Person report, found that only were identified 4,000 victims in a 20 million business. And also, here at Polaris, in the hotline that we operate, we received calls from 50 states, and we have identified more than 20,000 victims, but still the cases are not shown in the current knowledge, and there's a lot of people that deny that human trafficking is happening in their communities. If there is a stronger awareness about sex trafficking, it's even harder to know and raise awareness on labor trafficking issues, so I echo other colleagues that here share about the commitment and the need to engage the private sector and corporations that should work also in the engagement and the accountability that they need to have in the supply chain as a part of the change that we want to see. Second, the access to justice is still challenging in the region. There is a strong need of understanding about the legal proceedings for trafficking survivors as a key element not only in their process of restoration, but also in the accompaniment that civil society organizations keep with them. We have identified a lack of attorney's training on building human trafficking cases as well as the lack of training judges, prosecutors, and other people that interact with the victim during the process. We know that the complexity of the law that typifies human trafficking creates a lot of confusion between sometimes federal and state jurisdictions and potentially this sense of corruption that authorities have in the involvement of organized crimes as a factor of discourage prosecution in human trafficking cases. There's a low, very, very low victim identification, as I mentioned it before, that often lack in safe channels for the people to seek help, making them remain unaware of the problems. There is also a huge lack of security of the people in the organization working on human trafficking issues in the region. There is also very few reliable data and research on the issue of human trafficking that is a disappointing thing. And the lack of understanding to permanently disrupt the business, as a result, the government adopt fail to improve broad policies with loopholes that trafficking exploit. Law enforcement often treat trafficking victims as criminals. Service providers don't access all the resources that they dispose. Corporations engage in risk mitigation, but rarely resolve the problem, the root problems of trafficking in supply chains, society at large does not know about the problem. I think there is a huge opportunity here, as the president said. It's a very discouraging situation, but it's also an opportunity to us to collaborate with them. We are aware that the commission started in 2012 to integrate the human trafficking issue with the work, and there is a human trafficking report and visit in Mexico and Guatemala, and here is about human trafficking here in the U.S. But we know that also there is an opportunity to increase the visibility of the commission here in the U.S. and explore all the different mechanisms that the commission has as a country and thematic hearings, visits, report, precautionary measures, petitions, to develop these important jurisprudence on human trafficking. So here we are to help and collaborate. Thank you. Doug Cassel, in sequence, Cindy Woods. Good afternoon, I'm Doug Cassel from the University of Notre Dame. In first of all, I thank you for the commission for this process so transparent and participatory process of formulating the strategic plan. Thank you. Por un lado, hemos escuchado temas muy importantes con las intervenciones excelentes que me han precedido, y por otro lado, todos sabemos que la perspectiva presupuestaria para la comisión es dificilísima. Entonces, me parece que la comisión en el futuro, incluso en los años del plan, tiene el desafío de hacer más con menos. Y en ese sentido tengo tres sugerencias. Primero, que haya un criterio explícito en el plan de buscar un efecto multiplicador en las actividades prioritarias de la Comisión. La Comisión directamente puede hacer muy poco con sus pocos recursos, pero, por ejemplo, priorizando la defensa de los defensores de derechos humanos, no solo se protege a una persona que sea defensor, sino también las actividades de ese defensor que pueden multiplicar la defensa de los derechos humanos. Igualmente, como se ha mencionado por varios intervenientes hoy, el tema de independencia judicial, defendiendo a los jueces que por su lado intentan hacer respetar a los derechos humanos puede multiplicar el efecto de la Comisión. Y hay muchos otros ejemplos, pero el tema es buscar efecto multiplicador. Eso es esencial. Segundo, buscar más recursos por medio de colaboración con una red de instituciones académicas especializadas en temas de derechos humanos. En el mejor de los años, la Comisión nunca ha tenido recursos suficientes para atender a todas las necesidades. Y hay que buscar maneras, y entiendo que eso es muy complicado políticamente y de otra forma, pero, sin embargo, creo que hay que aprovecharnos del hecho de que en muchos países del hemisferio hay institutos, hay programas muy especializados en temas de derechos humanos que pueden ayudar, por ejemplo, en informes temáticos y otras actividades de la Comisión. Y tercero, buscar sinergia con las actividades de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Eso se ha mencionado varias veces, pero un tema que quisiera señalar en especial es el tema de empresas y derechos humanos. Hay una actividad muy importante ahora iniciada por Naciones Unidas y mencionadas por otros intervinientes sobre empresas y derechos humanos, tanto por el lado de los principios directrices como por el lado del proceso de elaborar un tratado. Creo que la participación de la Comisión en ese tema, que podría ser por medio de un relator especial sobre derechos económicos, sociales y culturales, o de otra manera, podría, los dos conjuntos, Naciones Unidas y Comisión Americana, podrían tener un impacto más allá de, o bien uno o el otro actuando de manera aislada. Muchas gracias. Gracias. Cindy Woods. Después, Angelita. Angelita. Good afternoon. Thank you for the opportunity to input into the regional consultation today. I work for the International Corporate Accountability Roundtable, which is a coalition of over 40 organizations which work on environmental development and human rights issues, working together to promote the creation of legal frameworks to ensure that corporations respect human rights. As many other individuals have said today, business human rights is an increasingly important issue across the Americas, and it touches on a lot of the priority issues that are outlined in the strategic document presented today for us to comment on. I'd like to focus on national action plans, which is one of the ways the UN guiding principles have been implemented globally. National action plans are policy documents which outline the state's commitments in relation to ensuring that corporations respect human rights in their operations, both domestically and globally. In an ideal world, that's what national action plans would be. The Organization of American States, the General Assembly, has promoted and endorsed the UN guiding principles and called on the Inter-American Commission multiple times to engage in this dialogue, especially Resolution 2840 of 2015 and 2887 of 2016, which specifically called on the Commission to collaborate and support member states to develop national action plans on business human rights and to create a report on the Inter-American standards that are applicable to the subject of business and human rights. I mean, I would like to recognize the steps that the Commission has taken so far to engage in this discussion globally, both through its engagement with the UN Forum on Business and Human Rights held annually in Geneva, but also its engagement, for example, in the Chilean process of creating a national action plan. ICAR would like to stress that national action plans are a key opportunity today for the Inter-American Commission to engage in the creation and the strengthening of public policy with a human rights focus, which is listed under strategic objective number three of the plan. Colombia has published a national action plan on business and human rights in 2015, and the U.S. did so in December of 2016 last year. In addition, there are multiple other countries that are working on these public policy documents, including Mexico, Chile, Brazil, Argentina, and Guatemala. ICAR has worked closely with civil society organizations, both in Mexico and Guatemala, to create national baseline assessments, which are diagnostic studies to help the state creating national action plans that are reactive and responsive to the gaps in implementing the UN Guiding Principles. We would like to call on the Inter-American Commission to increase its focus on business and human rights in general, specifically in relation to the promotion of national action plans, as a key opportunity to continue to promote strong public policy in the region that addresses these issues. This includes through strengthening the functioning of the ESCR unit and also proactively helping states who are working on national action plans, not just those who specifically ask for help, as in the case of Chile, but other ones as well. And that would include, as my colleague Catherine said from DPLF, more involvement in regional consultations and other functions of the UN, especially the UN Working Group on Business and Human Rights. And one of the leaders there, Dante Pesce, who's very involved in the Latin American region and pushing national action plans in the space. Thank you very much. 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 Muy bien. Terminamos la primera parte de nuestra consulta. Fue muy importante escuchar el análisis y evaluación sobre tres tendencias y tres prioridades de todos. Ahora, obviamente, muchas preguntas también fueron lanzadas, muchas sugerencias ya fueron genéricamente presentadas. Y sobre las preguntas, la CDH ahora quiere devolverlas. O sea, hoy por la tarde, exactamente esperamos que en las reuniones de los grupos de trabajo y ustedes nos ayuden a responder, cómo asegurar, cómo asegurar más coherencia entre las recomendaciones y su cumplimiento, cómo se implementar las recomendaciones, cómo tener una respuesta más constante, más fácil, más ágil, cómo aumentar iniciativas de protección de los derechos humanos, cómo hacer eso. Entonces, la idea ahora discutir propuestas concretas dentro del diseño global del plan estratégico por medio de los grupos de trabajo que se dividirán por la parte de la tarde. Ahora hacemos un intervalo, volvamos, cuando regresamos, regresamos a las 12.30. Y solo para… bueno, llegó dos comentarios desde la internet, sería bueno leer rápidamente. Uno desde Rodrigo Deodato, del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, que presenta el tema de la necesidad de la garantía del Estado laico y respecto a los derechos humanos. Y hay un escenario de aprobación de legislaciones de restricción, de reconocimiento de distintos modelos de familia. Y bueno, tiene que ver con la defensa de los derechos LGBTI en especial. Y Carlos Suárez, de Justicia Internacional, en San Francisco, propone la inclusión y desarrollo del tema de la tecnología aplicada a temas sociales, en particular a los derechos humanos. Resalta la importancia de enfatizar temas como el aumento en algunos países de la represión política, discriminación política, criminalización de la protesta y la disidencia en general. También observa preocupación con amenazas de envegadura a los derechos económicos, sociales y culturales, ante el aumento de la pobreza, el impacto de la globalización en la desigualdad. Y también sería muy importante enfatizar el tema del derecho a la información. Hay un otro comentario que ha llegado también de Mariana Orlandi, del Centro para la Familia y Derechos Humanos, baseada en Nueva York, en defensa de los temas vinculados a la protección de la familia y sus derechos económicos y sociales. También Marlene Giletti y Bern, de Guadalupe Center para la Familia, en defensa de la concepción natural. Y contra el aborto. José Barone, abogado de Argentina, comenta sobre la importancia de una verdadera protección por el desarrollo humano en todas sus etapas, atención a las necesidades de protección de la mujer, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social, y de se estimular a los Estados para promover la educación de los niños sin la influencia de teorías ideológicas y con la capacidad de pensar y actuar creativamente en todos los niveles. Y Filipe, de Abogados sin Fronteras, bueno, expresar profunda preocupación con el tema del cumplimiento de los tratados, especialmente el sistema interamericano, acceso a la justicia para muchos ciudadanos, y también, al final, ya que vienen de Canadá, cómo mejorar los esfuerzos para incrementar el involucramiento del Canadá con el sistema interamericano. Bueno, estos fueron algunos de los comentarios que llegaron desde la Internet. Entonces, hacemos nuestro intervalo, regresamos a las 2 de la tarde. ¿2 o 2 y 30? A las 2. A las 2. Y para dividir en grupos y empezar a discutir propuestas concretas para dentro del plan, actividades, programas y un conjunto de acciones posibles dentro del marco de las herramientas disponibles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos.